¿Qué rollo con el pollo, compas? Aquí se compra el tiburón una vez más en la cocina del tiburón, porque es lo que hay, no hay nada más. Las cotuchas también, la pesca hasta el río está congelado, la cacería ya se acabó, la milpa pues todavía no es tiempo, está haciendo mucho frío, todavía no vamos a sembrar. Ustedes saben que yo les voy a estar subiendo videos de lo que esté pasando aquí con la vida diaria del tiburón. Al rato vamos a las cuevas, no sé, al rato hacemos algo. Pero, ahora vamos a hacer algo que ya tenemos mucho que no hacíamos y que Vianey anda de antojo y dijo, me lo haces tiburón, vamos a hacerlo. Unas chilindrinas. Bueno, en algunas partes les llaman chilindrinas, en otras le llaman duritos con preparados, en otras partes le llaman chimoltrufias. Duritos o chicharrones. Dijo, voy a hacer unas chilindrinas, a ver si no me salen chimoltrufias. Pero miren, aquí están los duritos de harina. Chicharroncitos. Sí, son chicharroncitos. Ah, son duros, ¿verdad? Sí, hay gente que le llaman súper duro. Bueno, a alguna gente le dicen duros, otros blanditos, otros así. No pasa nada, compas, no hay ningún problema. Son chilindrinas, son lo que le quieran llamar. ¿Por qué quieres achar? Le voy a achar. Primero, la voy a amarrar de aguacate. Aquí tengo dos aguacates súper, súper malmelones. Y luego después le voy a echar lechuga. Arriba. Después voy a picar un tomate bien picadito. Le voy a echar un pepino picadito también en cuadritos. Después le voy a dejar cueritos curtidos. Y por último, le vamos a echar crema agria. Que aquí ya viene y me ayudó y me la preparó en esta bolsita para desparramarle más malo. Se le puede echar salsa valentina o salsa hecha de... Bien, ahí le va a echar salsa casera a su salsa de la que hicimos nosotros aquí. Bueno, pues vamos a empezar con este rollo, viene ahí. ¿Qué voy a hacer primero? Primero con la lechuga para que... Primero me voy a pelar el pepino, ¿eh? Pélatelo bien peladito, ¿eh? El pepino. Según la tradición de que yo aprendí, se le cortan las colitas, las orillas, las colitas. Dice el tío, te dice que todo tiene cola. El tomate tiene cola también aquí. El rabito, ese sí tiene rabito. Se le corta la orilla y luego se talla así para que se le quite el amargor. Miren, toda esa babita, toda esa espumita que está soltando. Ahí te quedó el otro hombre. Viene siendo el amargor. Míralo. Lo caché con el pie. Pues no manches, te lavas el pepino. Bueno, aquí está el otro pues. Y le vamos a dar igualmente. Bien, mamelón. La orita lo vamos a lavar. También, vean ahí, le gusta lavar la lechuga y yo también la voy a lavar. Ahí está, miren. Ya soltó todo lo feo. Tiramos la orilla y ahora procedemos a pelonarlo bien perronamente. Con el pelador moderno, no como el otro que estaba pelonando las papas. Ya lo tiré a la basura. No, no la fríes en él. Sí, desde ahí hasta se lo llevaría el bote de la basura, el camión de la basura. Pero eso son antigüedades que con el tiempo van a costar feria. No, mames, eso no he pasado de moda. Verás que el sábado que andas al agua y me verás que ahí te voy a encontrar otro. Me está el pepino ya pelado. Tiramos las cáscaras y luego enseguida vamos a proceder a cortar el tomate. En cuadritos, ¿eh? Voy a cortarle la colita. ¿Está calefilo? Sí tiene. No. Nomás que estaba tratando de quitarle lo menos que pudiera. Este ya lo la ve. ¿Este hace otra partida? No, mira, sí. ¿Para qué tan chiquito, en el mejor lo he hecho a la licuadora? Pues le echamos katsu. Katsu. Así, cuadritos chiquitos. Muy chiquitos. Ahí está. Beautiful. Qué chula. Ahora procedemos a partir. Eso ya está lavado. La lechuga se corta así, miren. En puras tiritas delgaditas. Y esta sí va a llevar bastante, ¿verdad? o no mucho. Pues depende de qué tan lleno lo quieres. Ay. Sí, ahora pícalo así. Hola, ¿quieres tener pedazos más chiquitos? Sí, también así. Así. Ahí está. Ahora. saca el sedazo y enjuagarla. ¡Córtale! Bueno, pues ahora vamos a echar la lechuga en este sedazo para enjuagarla bien, bien machina ya, para que esté lista. ¿La enjuago de una vez ahorita que ya estamos listos? bien y luego la dejas escurriendo ahí. Con agua helada. ¡No manches! No está saliendo caliente todavía, viene, dura un rato. Ahí déjala escurriendo ahí abajito. No pasa nada. Ahí está escurriéndose. Dura un buen rato para salir la caliente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar el aguacate y lo voy a desmenuzar. A desmenuzar. No, a desmachacar o ¿cómo se dice? A machacar el aguacate. A machacar. Para eso voy a echar el aguacate en un recipiente y en este caso un plato. Le quito la colita también. El pezón les dice también. Deja agarra una tijara. El pezón o es el de los chiles. Y voy a hacer dos aguacates porque a mí me gusta con mucho, mucho, mucho aguacate. ¿Y eso vas a llevar el ojo? No, ¿cómo? Te remoja papá. Te remoja. Que verás que no te comien un duro licuado. Palabra de noche como te verás. Ay, viene. Ay, no. Vamos a partir el otro porque le vamos a echar un aguacate a cada... Les dices que es un licuado dietético. Un jugo verde, ¿no? Un jugo verde. Jugo de chilindrina. Mira, te le metí la cola para adentro. Y para los que no saben cómo quitar la bobola. ¿La qué? La bola. La bobola. Trucia, trucia, camarógrafa. Pues que estoy viendo el aguacate que qué rico se ve. Ah, pues tú mira a través de la pantalla. No, no es igual. Bueno, aquí está. Y tiene uno que... No, 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 que tiene nada. Mira, mira, échala ahí. Dale el gusto bueno. No, con eso no. Pues si vas a machucarla con eso y quieres darle el gusto bueno. Voy a echarle sal de una vez para que se mezcle muy bien. Más tantita. No cuida. Y luego voy a machacarlo. Después de tres horas. Hombre, con el aparato ese te lo llevas todo bien. No, se hace más. Que viene, tiene un aparato que lo muele muy rápido. Se hace más, Miguel. Se esponja. Sí, mira, tú ya estás a punto de tirarlo. Me caló la sal. Necesito suero con sal. Me estaba picando la sal en la garganta. Mira, viene. Mira, qué chula. Un tenedor hace maravillas. No todo tiene que ser electrónico. Bueno, esto ya está listo. Ahora vamos a picar el pepino. Así. O así de lección mantera. No, sí, pícalo en cuadritos, ¿eh? En cuadritos chiquitos. Quítale las semillas. Son las buenas, no hacen daño. No, pero dan un sabor bien perro. ¿Qué me haces cajado? La cara de mi. Ay, qué tal es la semilla. Ni semillas tiene, es puro juguito. Oye, está bien que te diga que es chiquito, pero no, no tan exagerado. Mira. Ándale así. Es que a mí me gusta así la comida. Espérate, déjame le corto. Mira qué chulada, Vene. Bien finito. Oye, Vene. ¿Qué pasó? ¿Y si no se le echa poquito de limón al pepino? No. ¿No? No. Nomás le echas a. Ay, ese güey se salió. Cómetelo. No, ese no. Ese no fue el que se salió. Pero pepino es pepino, Vene. No mames, tío, Vene. Ahí está. Lo voy a desparramarse un poquito. Y le voy a echar sal. También. Para no tener que echarle a la cilindrina, ya cuando esté lista. Le vas a tener que echar sal a la crema. También. También. Bueno, yo. Bueno, vamos a proceder a preparar estas deliciosas y suculentas y maravillosas cilindrinas. A ver si no salen como simultrufias. Córtale, Vene, para traer las lechugas. Ok. Bueno, estoy bien nervioso, Vene, porque ya vamos a empezar a hacer estas cilindrinas. Ay, no, no. Estoy bien preocupado. Muy preocupado. Es que siempre las has hecho tú y ahora las voy a hacer yo. Bueno, agarramos un durito que viene siendo un chicharrón de harina. Lo colocamos en un plato y luego agarramos el aguacate. El aguacate, mira, Vene, lo voy a dividir en dos para que se distribuya equitativamente y... La mitad cada que... Ay, no se me va a decir ni... Para que mi chilindrina no vaya a tener más aguacate que la tuya, Vene. Ay, ay, pretexto. Y luego si me sobra la escondida se levanta y se friega bien el aguacate que me sobra. No, cálmate. Si no te conociera, tío. Bien embarradito. ¿De la madrugada o cuándo me levanto? A todas horas. Ahí está. Bueno, ahí está ya mi chilindrina ya está preparada. Sigue la lechuga. Vamos a echarle lechuga. Así bien, bien, bien distribuidita. Bien mamaronamente. A continuación, vamos a echarle los curtidos. No, los de esos... ¿Cueritos? Cueritos. Dejá, otro tenedor. Vamos a echarle cueritos. Estos me encantan a mí. Mira, yo me los puedo comer hasta así, solos. Ay, ya sé. Con sal. Yo los he hecho también, Y limoncito y... Ahí está. Este video no va a estar tan largo. Por lo que veo, ya casi estamos a punto de comer. Con la salsa valentina sabe bien rica, pero... Se joder. Mira, este vení. Yo ahorita no puedo comer. Este no se lo voy a echar. Salsas. No lo voy a comer. Frascadas. No lo tire. A ver, levanta el que se te cayó y cómetelo. No, es para Sofí. No, porque se me muere. Es para Sofí. Échalo en la basura. Seguro Sofí está entre tus pies. Bueno, ahí estamos ya. Ya han hecho la basura de ese chicharrón. Ahora vamos a aplicarle pepinito. Bien distribuidito. Tomatito. Le va a dar un color perro. Más mamalón. Se me está haciendo la boca bien feo, en él. No puedo ni hablar. Yo creo que en el micrófono que traigo se oye. Ahora vamos a echarle crema. Ay, no te vaya a reventar la bolsa con el agujero de calicite. Calmate. Es que tiene que estar así fino para la presentación. Y luego le echamos así una tira para acá. Y ya. Échale la salsa valentina. Ahora le vamos a aplicar una poca salsa valentina. Ahora sí, para sentarse a gusto, ver la tele, una película, el deporte, unas caricaturas con sus crías. Ahí está. Bien a gusto. Hombre, bien, y ahora sí. Tómale el screenshot, pero que salga yo también, porque yo casi no salgo en los screenshots. Pues tú dices que ya te conoces. No tomaste la foto, viene. Ah, ¿quieres foto? está bien, ya, 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 de ahí saco la foto, de ahí saco la foto. Bueno, aquí está la mía, vamos a prepararla, viene. Te grabo las manos. Si quieres. Sácame mi cerveza para acá, no me la vas a tirar, viene. Ay, ya le mordiste ahí, ¿verdad? Y anduviste de mañoso. Me comí una, pero no. Mira, viene. Tú y tú, voy a poner poquitos aquí, porque me lo voy a estar comiendo poco a poquito. Y Alexa vino y abrió la, fue la primera que abrió la bolsa y comió un chicharrón con salsa valentina, ¿qué tal? Con tu hija. Los cueritos, ahí tengo mucho cuero yo. Sí, se nota. Aquí, y aquí, y aquí. ¿Sabes dónde tengo más? En el prepucio. ¡Cállate! ¡Cállate! La gente ni sabe qué es eso, oye. En el prepucio. Van a golearle a Prín. Ya, ya, pues tú, para que te quite, no te va a dejar nada de aguacate. No, acábatelo, porque el aguacate se hace malo, no se puede quedar. ¡Córtale, tío! Bueno, bien, ella va a proceder a aplicarle la lechuga a la, a la chilingrina de ella. Que va a quedar bien perronada. Es una chulada, compadre. A mí me gusta mucho este tipo de alimentación porque contiene, haz de cuenta que te estás comiendo una ensalada súper mamalona que además contiene carbohidratos en el chicharrón. En el durito es el carbohidrato de la harina y el aguacate viene siendo la proteína. Haz de cuenta que estás sustituyendo la carne por el aguacate que viene siendo proteína también por la grasa del aguacate y luego aparte estás comiendo productos lácteos que viene siendo la crema que le está aplicando ahí que también son muy buenas para fortalecer los músculos y también los huesos porque contiene mucho calcio y la sal es una, es también indispensable. contiene calcio ah no yodo va yodo y para la radiación esa te protege a ti de cuando caiga una bomba atómica con lo que sale para eso es el yodo viene para eso se lo echar en la sal ¿no sabías? si cae una no nos va a hacer nada no nos va a quedar nada yo nomás poquito de chile ¿por qué? miren está utilizando las salsitas que hicimos nosotros aquí que es producto de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo en la yarda en la yarda en el jardín o como le quieran llamar yarda no jardín jardín es de puras flores ¿no? yo nomás le voy a echar poquitito de esto dijiste que no le ibas a echar que poquito también bueno ¿verdad? si es que como que el olor hombre eso es una chulada de chulitos curtidos digo de estos cueritos curtidos el olor me fastidia todo el tiempo ¿ya le hacías este tomate y todo eso? ya bueno es que estás a la hora y hable como taravilla y ni te fijas bueno vamos a comer ahora sí vamos a proceder a degustar de este delicioso manjar que ya se está queriendo ablandar un poquillo pero no pasa nada porque lo hice a propósito para separarlo en dos y así me quede un poco más manejable miren pásame la sal porque le faltó un poquito de sal te dije que le echara sal a la crema miguel yo no le lleve ¿verdad? mira ahora sí aguacate curtido cuerito curtido tomate pepino tengo todo en esta esquina todo lo indispensable dale pues dale que se me remoja cortale para que comas ya no me despido que la frega bueno rascané ya no más lo que me queda se embarra uno toda la cara de Chile saqué la salta esta que viene siendo la salta botanera de fabricación casera que usamos para las papas preparadas receta super super secreta pero es de Chile voy a acabarme esta deliciosa chilindrina y aquí me despido de este video compas si le gustan los videos like compártelos facebook twitter todas esas nomadas y si no pues no pero yo les recomiendo que sí lo hagan nos vemos en el siguiente video y ahora como le apago voy a la cámara a ver a ver